Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Chujo En esta ocasión les traemos un video cortito, rapidito Para explicarles a todos como registrarse en Bitbrop Que está rompiéndola en este momento en internet Y bueno, entramos a bitbrop.com Donde como aparece aquí arriba Y bueno, tienen que tener una invitación, una key de invitación Que varias páginas gamers nos están dando Bueno, aquí entramos, echamos, le damos a entrar Y comenzará a cargar la página Luego de eso nos va a mandar a registrarnos todos nuestros datos, etc, etc, etc Y luego ya tienen que invitar a 4 o 5 personas más Donde podrán seguir invitando, invitando para pasar al level 2 y al level 3 Donde ya podrán obtener algún beneficio, digamos, de dólares Para poder comprar esos juegos Steam que tanto les gusta Sigan invitando a todos sus amigos a Bitbrop Si les falta alguna key Y si no tienen más key, bueno Me avisan y se las puedo mandar sin ningún problema Eso sería, nos vemos, chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!